...por los que sufren por sus juicios temerarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la evaporada concepción de la Virgen María sea nuestra salvación y protección. San Islao Pachinsky ruega por nosotros. En el Evangelio de Mateo, le he hecho, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y a medida que midan, se usará para ustedes. Todo juicio temerario nos mide frente a Dios. Nos unimos en oración con un Padre nuestro, Elisa de María, y un gloria por estas benditas almas del Poblatorio. Por Cristo y la Iglesia, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. María, Estrella del Mar, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.